Patillas, patillas detrás de vosotros, la caña, Fidel que te mata la caña La patilla del camping, la patilla del camping, bésala patillas, bésala mucho Fidel, Fidel no perdona Vaya la del papa, vaya la del papa, vaya la del papa Fidel Fidel, 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 muchas, patillas cero Poder, escállibur, escállibur patillas, tanto correr para que se te escape No, 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 no ¡Ahhh! ¡Fidel! ¡Dios! ¡Vamos Fidel! ¡Vamos Fidel! ¡Vamos Fidel! ¡Joder mía! ¡Maldita joder! ¡Fidel! ¡Cómo dobla! ¡Mete para la derecha! ¡Pastilla! ¡Pastilla la del papa! ¡Pastilla la del papa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que la perdimos muchachos! ¡Conto! ¡Conto de whether or not! ¡Por aquel lado! Corre patillas! ¡Corre patillas! ¡Corre patillas! Sólo tú puedes sentarse la vida. ¡Soy solta patillas! ¡No pasa nada! ¡Ea! ¡Ea! ¡Está sotto! ¡Hostia, ostia! ¡ стал której! ¡Hostia puta Nini! ¡Hostia puta! ¡Hostia, sal YO convencería! ¡Está cruzado! Se crezado, se crezado. Vamos, Jorge, aquella tiene algo, vamos, ahí haciendo peripecias, a la va, esa es gorda, eh, la pega una buena doblada. ¡Madre, barrial! Quédate, estate ahí quieto, estate quieto, estate de vaya, estate de vaya que tienes que traer el melal. Vamos, Carpín, la de papa, la de papa para atrás. Vamos, ¿qué pasó? Patilla, Patilla, corre, corre, Patilla, se me olvidan los ganchos, tío. ¡Madre, Patilla, se escapa, la caña se escapa, Patilla, corre, corre, Patilla, vamos, vamos, mi amor. Patilla, la de papa, Patilla, 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 están vendidos, cuatro vendidos. Dios, Fidel, Fidel, esto huele a triunfo. ¡Ay, Fidel, es que tú me quedas con la papa, corre, muchacho, ven, que, muchacho, es lo del papa, es lo del pago, muchacho. ¡Ay, va, qué pasó eso! ¿La caña de las partidas? ¡Vamos, Patillas! ¡Uah, que perdemos la caña! ¡Vamos, Patilla! ¡Hostia! Esta es buena, Patilla. ¡El papa! ¡Hola, el papa! ¡Hola, el papa! ¡Eh, esta todavía la estamos recogiendo!